Arnaldo André nació el 12 de noviembre de 1943, en San Bernardino, departamento de Cordillera, Paraguay. Saltó a la fama en la década de 1960, tras haber coprotagonizado con Mirta Legrán la obra teatral 40 Killits. En los años 70 participó de películas taquilleras como Mi amigo Luis junto a Luis Andrini. Y su fuerte se generó en la pantalla chica simbolizando al galán de los años 70. En telenovelas como Pobre Diabla y Piel Naranja, en los años 80 formó una pareja memorable junto a Luisa Culioc. En tiras como Amor Gitano, Amo y Señor y El Infiel. En 2007 actuó en la obra Los monstruos sagrados de Jim Cocteau, junto a Graciela Martinelli y Claudia Lapaco. En 2009 protagonizó la serie televisiva Valientes, en donde interpretó al terrateniente laureano Gómez Acuña, el hombre más poderoso de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, quien le quitó las tierras al campesino Roque Sosa. Este queda sumido en la pobreza y muere un tiempo después. Y sus hijos Leonardo, Luciano Castro, II, Mariano Martínez, y Encho, Gonzalo Heredia, quienes son separados y adoptados por tres familias distintas, vuelven a reunirse años después, y planean una venganza con la idea de arruinarle la vida a Laureano. Las historias de amor incluidas ponen en conflicto los sentimientos de los personajes y su lealtad. A dicho plan, en 2010 ganó su primer premio Martín Fierro en toda su gran trayectoria. Por su interpretación del personaje Laureano Gómez Acuña en la serie televisiva Valientes, actualmente se encuentra trabajando en su proyecto como director de su propia película Lectura, según Justino en el cual estarán participando varios artistas nacionales e internacionales, incluyendo al protagonista Alfides Andrés Almada Fariña. Encarna actualmente al jefe en la serie de El 13 Los Únicos, en el papel de Alfredo Monterrey, HTTP, Twitter, com, Almohadilla, Jaligan durante el 2011 preparó su próxima producción cinematográfica como director, denominada Lectura según Justino, esta película autobiográfica, que trata su niñez en la ciudad de San Bernardino, Paraguay. Se rodó a orillas del lago Ipacaray entre febrero y abril de 2012 y se esplenó el 10 de mayo de el 2013 en Paraguay.